Quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy que te voy Rock and roll is running through my veins Electrics don't like wires to my brain I can't be wrong, don't need direction I can't find my way Play it loud, play it loud I got no time for turning it down Play it loud, play it loud I live it, I be there, don't tell me I don't need it No, play it loud Sorry I'm not sorry for being proud Play it loud, turn it up Until your speakers blow out 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura Ya me entra tu llave Esa calentura Yo trate la